La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, BOAE, te invita a la Feria Vocacional Virtual que se llevará a cabo este próximo 27, 28 y 29 de junio del presente año en Ciudad Universitaria. Ingresa a la página feriavocacional.una.edu.hn para que sepas más de la oferta académica del alma mater. Además encontrarás videos y también los planes de estudio de las carreras de tu interés. ¡Te esperamos!